En el piso nos acompaña Alejandra Herrera, que es docente, que es gestora, y bueno, un montón de cosas más, ahora lo vamos a ir charlando. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, bienvenida. Muy feliz me siento con esta bienvenida, con esta invitación, así que agradezco a Paulina, a ustedes y a esta propuesta que tan linda y tan bien nos hace. Eso, ¿no? Digo, ¿qué tanto bien nos hace hablar de algunas cosas que... Bueno, supongo que por distintas razones, ¿no? Pero ningún inocente, digo, que no se hayan abordado por ahí muchos temas que ahora... Es como que pensamos, no hay forma de que no charlemos de esto, o sea, no hay forma de que no charlemos de lo que plantea, por ejemplo, la película, las emociones en las infancias, sobre todo. Es una invitación, creo yo, ¿no? Bueno, el arte tiene eso, ¿no? El arte nos invita muchas veces a reflexionar. Mi maestro, que es Rafael Vizquerra, hablaba de las emociones estéticas y tiene que ver con eso. Una película que habla y aborda la temática de la emoción, yo la vi con mis hijitos pequeños y la verdad que me pareció muy bien, muy bien realizada el contenido, digamos, la base teórica de investigación. Bueno, la 1 tuvo la base de las emociones básicas que plantea Paul Ekman, que es un investigador, y hay muchas, digamos, clasificaciones de emociones básicas. Pero bueno, ya la segunda aborda otra etapa de la vida, aparecen nuevas emociones, pero por ejemplo, la ansiedad, que es la que cobre el protagonismo principal, ya hoy la vemos en niños mucho más pequeños. Mucho más pequeños. A ver, Ale, te invitamos ahí a... A ver, el tráiler, sí. A ver, para quienes no vieron la película, para quienes no vieron intensamente, les hacemos un pantallazo y les mostramos un poquito de qué se trata. A ver, ahí estamos preparando para tirar el tráiler de esta película, que es un poco la que dispara, decía Ale. Soy Alegría, en vivo y en directo desde la mente de Riley. ¡Y que vengan los aplausos! ¡Y tristeza entra en acción! ¡Es furia! ¡Ya verá! Necesitamos el protector vital. ¡Temor! ¡No, no, no, no! ¡Ese no es el nuestro! Desagrado. ¡Qué bueno que esté en el equipo! Nuestro pequeño está creciendo tan rápido. De aquí todo debería ser más fácil. Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. Ay, no, perdón. Queríamos causar una buena primera impresión. ¿Queríamos quiénes? Soy envidia. ¡Uy! ¡Qué hermoso cabello! Ni de chiste, Fuji. Ella es en Nui. ¿En qué? Loki llamarías... ...a movimiento. Grandote, ¿cómo te llamas? ¡Él es vergüenza! Bienvenido al Cortel General, vergüenza. ¡Oh! Mejor con el puño, no. ¡Oh! ¡No! ¡Dame cinco! ¡Oh! Parece que te suda mucho la mano, amigo. Bueno, ahí está. Repasando todas las emociones. Con el Nui, con ansiedad, con vergüenza, todos a partir de una cierta etapa. Pero charlamos con Anto, profe, y no sé qué te parece, digo, esto de empezar a reconocerlas, ¿no? Y empezar a decir, bueno, están, forman parte del crecimiento de los niños y también nosotros, de los adultos, de las distintas circunstancias de la vida, ¿no? Totalmente, están, están porque, bueno, las emociones son una reacción del organismo que se da a partir de la valoración de un acontecimiento. Ese acontecimiento puede estar pasando aquí o puede ser un recuerdo. Lo puedo tener en el plano de la conciencia, pero también en el plano de la inconsciencia. A veces nos pasa que nos levantamos en mal humor y vos decís, che, pero ¿por qué estoy así? Entonces, esto de tener conciencia de que existen, de que están, de que las siento permanentemente cuando me sudan las manos, es porque estoy sintiendo una emoción. Es una reacción neurofisiológica. El cerebro manda eso, ¿no? La taquicardia, la hiperventilación. Son todas reacciones o respuestas emocionales que aparecen. Después también los gestos, ¿no? Que aparecen en las fotos que por ahí usamos para reconocer las emociones, que son de Paul Ekman justamente, que no es la misma cara cuando sentís asco, a cuando sentís alegría, a cuando sentís, no sé, tristeza. El cuerpo te está hablando, entonces hay una reacción comportamental de la emoción, una respuesta. Y también aparece ya una respuesta mucho más cognitiva, pero todo eso sucede en milésimas de segundos. No nos damos ni cuenta, o sea, pasa, acontece, están. Entonces, por eso es importante tenerlas muy presentes. Y vos nombraste la conciencia emocional, que para mi maestro Rafael Vizquerra, en la Universidad de Barcelona, en ese modelo pentagonal que él arma después de muchas investigaciones, es la base, la base, digamos así, de este modelo pentagonal. Yo tengo que desarrollar mi conciencia emocional, que es una competencia, para después seguir avanzando, por ejemplo, en la gestión emocional, que sería otra, en la autonomía emocional, que sería otra, y así, ¿no? Ese aspecto me encanta, profe, porque lo que yo más destaco de la película es que está destinada a las infancias. Y a nosotros, o por lo menos a mí, no nos hablaban de que, bueno, sí, vas a sentir ansiedad y está bien que la sientas, pero trata de manejarla de esta manera para que no te afecte, para que no te haga daño. Digo que nuestros niños puedan ser conscientes de ese tipo de emociones y de ese tránsito. Para mí es muy valorable. Es súper importante, primero, reconocer que todos, todas las seres humanos, somos analfabetos emocionales, porque no tenemos a nadie que nos eduque. Por eso aparece la educación emocional, que es un proceso continuo, permanente, sistemático, de educación de este ámbito que somos también, emoción o emociones. Y de alguna manera lo que busca es esto, desarrollar estas competencias para sentir, primero para desarrollarnos de manera integral, como plantea ponerle la ley de educación en este país y en muchos. Y después también para darnos cuenta que es importante que están presentes y que necesitamos reconocerlas, necesitamos gestionarlas. Para la Universidad de Barcelona y en España hay mucha movida con el tema de la educación emocional, es una medida o una acción preventiva de la violencia, por ejemplo. Claro, totalmente. Entonces es súper importante, y retomo lo que decías vos, necesitamos los adultos que no nos han formado en esto, empezar a despertar a esta dimensión de nuestro propio ser, como una manera de, yo tomo las palabras de Vizquerra cuando él habla de un viaje, o sea, es un viaje de ida, cuando vos tomás la decisión, es un viaje de ida el autoconocimiento, el ir a reconocer tu universo emocional e ir reconociendo todas estas constelaciones donde están las emociones como las que, por decir, vibran más bajo, como que son las negativas, pero que no son negativas, no son malas. Todas las emociones están para algo positivo y bueno en nuestra vida porque de alguna manera nos enseñan, nos traen una enseñanza, tener el miedo, la tristeza, la ira, con todas las emociones que forman parte de esa familia, estamos nombrando como las emociones básicas. Y después poder ir a otras constelaciones como puede ser la alegría, que ahí tiene como un papel principal que a mí me encantó que se destacara la alegría común, porque las infancias tienen la alegría naturalmente, pero nos vamos haciendo grandes y nos vamos poniendo más serios, más así. La vamos perdiendo. La vamos perdiendo. Y la gente grande que tiene sentido del humor, viste, siempre como que la miras así como diciendo, ay, qué desubicada. Claro, claro, se sale de eje. Que se sale de eje. Bueno, yo creo que hice ese camino y ahora con mis casi 59 estoy como recuperando esto de reírme de mí misma. Lo hablamos recién. Decía recién, Antonella, desde que hablé con la Pauli de la invitación, mi cabeza, ¿no? Y yo tengo ya bastante conciencia, entonces empecé a ver los pensamientos. Pa, 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 uy, qué vas a decir, uy, no sé qué, bueno, veamos la compu. Y apareció enciera. Y bajate, andá y habla de lo que sabe, de lo que te gusta, de lo que te apasiona y ya está. Ale, no pasa nada. Le contamos a la gente que, bueno, sos integrante del grupo de profesionales Educa Emoción Los Ríoja, que en el 2017 promovieron un proyecto para que se incorpore la educación emocional en la enseñanza ríojana. Contanos cómo fue ese camino, qué pasó. Fue muy hermoso porque fue una decisión de un montón de personas que estamos en este tema y que nos interesa este tema particularmente. Y nos unimos en ese tiempo, nos juntamos, nos reunimos y tomamos, por ejemplo, la experiencia de la Escuela de Gestión Comunitaria Eva Perón, que ya hace 16 años que viene desarrollando un programa de educación emocional en la escuela. Acá en Los Ríoja estamos hablando. Sí, 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 acá, acá cerquita. Así es, sí, acá nomás. Y bueno, Alejandra Mari se sumó en ese momento y muchas otras personas también de acá, de la universidad. En ese momento estaba Luz, Santangelo Carrizo, estaban compañeras de esa carrera donde estaba Luz, no sé si seguiría estando, pero bueno, se sumaron diferentes personas interesadas en esto. Armamos un proyecto y lo terminó presentando, había varias opciones, lo terminó presentando en aquel momento Ricardo Quintela, que era diputado provincial, y eso quedó ahí, se analizó, pero nunca se, digamos, se sancionó. Claro, pero quedó en comisión por lo menos. Quedó en comisión, quedó en comisión y sé que ahora hay como una intención quizás de empezar a volver a mirarlo, porque creo que la pandemia nos dejó bastante removidos interiormente, creo, ¿no? Hay mucha cuestión con la ansiedad después de la pandemia, y como decíamos al principio, no solo en los adultos, sino también en las infancias y en las juventudes. Yo toda mi vida trabajé con jóvenes, amo trabajar con los jóvenes, y ellos, y hoy con las infancias también, ¿no? Soy mamá de niños pequeños y ahí te das cuenta que los niños tienen como otra mirada sobre esto y tienen mucha más apertura. Somos los adultos los que estamos por ahí resistiendo, porque bueno, hay cosas que son aprendizajes que los tenemos ya incorporados y que los vamos a tener que desaprender para poder incorporar cosas nuevas. Y otra será con la terapia, porque hay heridas y traumas que son del campo de los psicoterapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras, y ahí la educación emocional no se mete. Yo como docente no puedo meterme en ese campo, porque no soy de esa rama de la medicina o de la psicoterapia, pero sí podemos en el ámbito de la escuela, con formación para los docentes, y en el ámbito de la comunidad, digamos así, yo hoy estoy trabajando con familias de los barrios, y somos el gran pilar de esta educación emocional. Quizás sean el disparador, pienso, Alento, como así, bueno, ahí hay un campo de la psicoterapia en el que quizás no nos podemos meter, pero sí, ustedes como docentes o en las aulas... Visibilizarlas. Claro. Tenés como el primer indicio ahí, ¿no? Así es. O sea, de mirar y decir, che, acá algo está pasando, ¿qué hacemos con esto? Así es. O sea, tenemos hoy personas adultas, jóvenes y pequeños, por ejemplo, con un alto nivel, mejor dicho, al revés, con un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Sí, absolutamente. Totalmente. Totalmente. Y cómo bien... La frustración es la emoción que aparece cuando yo no logro mi objetivo. Sí. No hay... O sea, toda la vida. Bueno, ponele. Esa es una manera de interpretar. Digo, que todo el tiempo vas a estar... No, no digo que vamos a sentir esa frustración. La vida todo el tiempo te pone en situación de que las cosas no te van a salir como son. Claro. De ahí que... No van a salir como yo quiero. Claro. Pero si yo tengo flexibilidad... Porque, a ver, hay un eje que se llama PEA, o así por lo menos le llamamos en Barcelona, que es... El eje PEA es pensamiento, emoción, acción, que siempre están en congruencia. Entonces, si yo me siento triste hoy y muevo mi cuerpo, tengo una conducta de ponerme a bailar, se va a transformar la tristeza y se van a transformar estos pensamientos que vienen en automático del cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, yo puedo usar una tabla de gimnasia emocional como un recurso y decir, bueno, che, pero estos pensamientos no es que... A ver, esto no es así. Si yo empiezo a elaborar con el neocórtex, otro pensamiento más realista o más, digamos, acorde, es porque yo reconocí que tengo un filtro. Por ejemplo, el catastrófico. Claro. Es uno de los filtros. Es decir, todo está mal. Y hay muchas personas que viven así, que les pasa así y vos decís... Es un mundo. Es un mundo. Y es un filtro que distorsiona la realidad. Claro. Entonces, cuando yo voy descubriendo eso, por ejemplo, te estoy hablando de un recurso. Después tenés millones de recursos que te ayudan a gestionar la ira, gestionar la frustración, gestionar la tristeza, gestionar los miedos, gestionar la ansiedad. Ale, ¿qué puedo aprender yo sola, Ale, a gestionar eso? ¿Puedo ser autodidacta? Mira, entiendo que sí, pero va a ser mucho más difícil o el camino va a ser mucho más largo, tal vez. Por eso es que aparece esta idea de la educación emocional en el sistema educativo como una forma de un proceso, como te dije al principio, continuo, sistemático, para lograr eso. Pero es algo que te va a llevar toda la vida. Yo empecé con esto hace más de 28 años y todavía me doy cuenta que tengo millones de cosas por seguir aprendiendo. Porque esto es un bucle. Vas y venís, vas y venís. Los chicos como madres, los chicos como padres, digo, ¿cómo podemos...? Ese escenario es un gran escenario para aprender. El ser mamás o ser papás o ser tías, tíos, hijos, hermanos. La familia, por ejemplo, es un hermoso escenario para aprender. El tema es que hay personas que no tienen la conciencia de lo que están sintiendo. Sienten el malestar en el cuerpo, pero no le pueden poner ni un nombre. ¿Cómo te sentís? Yo ahora no pregunto cómo estás. Te digo, ¿cómo te sentís? Claro. Maya, ¿cómo te sentís hoy? ¿Qué me contestás? Bien. ¿Qué es bien? No es nada. Nuestra mente dice bien, pero yo adentro digo, ¿qué estarás sintiendo? ¿Estás bien embolada? ¿Bien cansada? ¿Bien cómodo? ¿Bien feliz? O sea, yo puedo tener desde tu cara, desde tu rostro que se está sonriendo, puedes decir, ah, no, es un bien bonito, digamos, para el lado de lo positivo, pero también puedes decir, bien, estoy bien. Con una cara y voy a decir, decíle a tu cara, está bien, transmitíselo a tu cara. Entonces, tenemos el lenguaje, de alguna manera configura la realidad, pero también el lenguaje necesitamos enriquecer nuestro lenguaje para poder nombrar lo que siento, porque somos analfabetos emocionales. ¿Qué decían tú? De que te tenías hijos pequeñitos, ¿qué te dijeron ellos cuando vieron la película? ¿Qué te pasó de verlos con él? Mira, el que está ya entrando como a la prepubertad, porque viste que ahora todo se adelanta. Sí, sí, se corrieron los... Y a él le cuesta mucho, entonces dice, sí, bien, pero sé, porque no tenía ni siquiera muchas ganas de ir, vino porque vino con un amiguito. En cambio, el más pequeño, que es mucho más emocional, estaba fascinado, estaba como muy contento, o sea, hablábamos sobre eso, y él es uno de los que trabajamos mucho el tema de sus berrinches, porque nació prematuro a extremo, entonces tiene como esa condición de que le cuesta gestionar los berrinches. Y bueno, y otra cosa interesante para decir es que no aparece un berrinche con una emoción sola. Claro. O cuando emocionamos, no es que, ah, solo estoy triste. No, aparece la tristeza, la frustración, a veces estoy enojada y triste a la vez. O sea, depende de dónde se enfoque nuestro pensamiento, y eso de alguna manera dispara ganas de hacer, la conducta que quiero hacer. Entonces, por eso se habla de prevención, por ejemplo, de la violencia, porque yo sé si soy bastante iracunda y mi temperamento me lleva ahí, yo gestionando mi ira también puedo decidir hacer otras cosas y no lo que tengo ganas de hacer en ese momento que es acogotar a alguien, por ejemplo. Claro, porque ¿sabes qué me pasa? Que a veces escucho, bueno, sin duda es válido, ¿no? De que alguien diga, bueno, pero yo soy así, onda, como bancátela. Bueno, pero esa es la típica frase de una persona sumamente cerrada, ¿no? Claro, y es una persona que no tiene ganas. Bueno, yo soy así. Bueno, porque esa es la respuesta de una persona que aún no tiene ganas de mirarse, de no hacerse responsable de su mundo interior, de su bienestar o de su malestar, de sus broncas no resueltas o no reconocidas al menos, porque si las tiene que resolver va a tener que ir a la terapia, o de desaprender ciertos mecanismos para aprender otros que le hagan la vida un poco más llevadera. Y cuando hablamos de bienestar, que esto me gusta aclararlo, porque si no, tengo dos hijos que son psicólogos, ¿no? Y siempre me dicen, oh, mamá, pero vos... No es que digo, hablo del bienestar y digo, bueno, nunca más me va a pasar nada mal, nada va a estar mal. Porque no, la vida no es eso. O sea, yo hablo de bienestar personal y social. Tampoco es que soy la egoísta que me voy a ocupar solo de mí, ¿no? Porque si yo me siento bien y en mi barrio, posiblemente cuando vaya a comprar algo o salude un vecino, voy a generar también un bienestar en esa cuadra y con mi familia. Entonces, es muy difícil poder separar esto. Yo creo que cuando yo me ocupo de mi bienestar, estoy aportando al bienestar de la humanidad. Si vos lo podés mirar así en una visión bien ampliada, estoy haciéndole bien a mí y a todo este entorno. Inclusive, la otra vez leí o veía que cómo la energía del pensamiento también afecta, bueno, a las plantas, a esto. Y cómo ir a un lugar de naturaleza también de alguna manera te ayuda a descargar. Es como que, bueno, es muy importante empezar a tomar conciencia de todos esos recursos que tenemos. Para mí lo más destacado, yo insisto, ¿no? Es que las infancias, que nuestros niños y nuestras niñas empiecen a formarse de otra manera. Me parece que hasta en eso nos enseñan. Eso es importante, lo retomo y lo remarco. ¿Cómo van a aprender de adultos que no tenemos esta conciencia? ¿Cómo aprende un niño? Modelando, copiándote. Entonces, si yo desde el discurso soy una mamá genial y una docente bárbara, pero después cuando miro a un alumno o miro a mi hijo de una manera que no está respetando lo que está sintiendo el otro, y él va a aprender eso. El discurso será muy bonito, pero él va a copiar lo que yo hago. La conducta, por ejemplo. Si no me gusta la palabra ejemplo, pero bueno, la tomo, la tomo. Es como, yo soy esto, hago esto, me manejo de esta manera. Él me va a copiar, me va a modelar, como dice la programación neurolingüística, que es uno de los tantos campos del conocimiento que Rafael Vizquerra miró, estudió, para incorporar dentro del cuerpo teórico de la educación emocional. Entonces vos decís, bueno, yo necesito aprender, yo necesito transformarme, porque mi hijo me va a mirar y me va a copiar. ¿De qué vale que yo le hable de ser bueno si yo después hago cosas que no están en coherencia con esa bondad? Claro, por decir, mira, maltratas a los animales, bueno, pero soy re bueno, entonces, ¿qué va a copiar? Van a copiar las infancias. Estamos charlando con Alejandra Herrera, que es docente, que es gestora. Quiero retomar lo de la educación que contabas. ¿Qué te llevó, Alejandra, a indagar un poco más, ir a Barcelona, formarte, con toda esta experiencia de la educación? Y yo creo, mira, yo creo, Anto, que fue, primero hace veintipico de años cuando arranqué, fue mi madre la que me invitó a hacer algo como esto, y yo me dispuse, o sea, me dispuse hasta ahí. Y bueno, fue un camino de ida, fue una decisión que me llegó en el momento que yo necesitaba y todo lo que hice en todos estos años lo hice pensando en mi propia transformación. Y siento que me gusta esto compartirlo, lo disfruto tanto. Y hay una frase que dice Maite, que es una amiga con la que trabajo, a veces hacemos cosas, y ella vive en Madrid, y nos conocimos en la especialización en Barcelona, que uno enseña lo que necesita aprender. Y tiene tanta razón. Sí, tiene sentido. Porque, entonces, fue eso, fue descubrir un camino que a veces es incómodo, que a veces te desafía, pero es fantástico, porque yo siento haber transformado mi interior y hoy ser una persona totalmente diferente. Entonces, esa persona que te dice, yo ya soy así, es que no tiene ganas, o tal vez no es su momento. De mirarse. De mirarse. Que en algún momento nos llega, ¿eh? Sí. Es como que la vida te va invitando. Sí, sí. Cuando sos mamá, ya es otra invitación a cuando fuiste hija, hermana, o amiga, o pareja. Entonces, es como que la vida te va poniendo escenarios donde... Y nosotros, seres humanos, cambiamos todo el tiempo. Tenemos la ilusión de que ya soy así, pero todo el tiempo estamos cambiando. Lógico. Todo el tiempo. Porque la vida te transforma, te va poniendo, ¿no? En situación. Decías vos, Alejandra, que había una experiencia acá en La Rioja, en la mal llamada Escuela del Abuelo, que es la Escuela de Gestión Comunica. Lo digo así porque mucha gente la referencia, ¿no? Sí. Pero muchas personas que mandaron a las infancias, a sus... bueno, muchas familias que además acompañaban, destacan esto, de que ahí, bueno, se trabajó desde esa manera. Vos lo viste ahí como... Mis hijos van ahí porque justamente tienen un programa de educación emocional. Porque, a ver, hablar de un programa de educación emocional no es hacer en una escuela una actividad aislada. Claro. Eso no sería un programa de educación emocional. Un programa de educación emocional es armar un proyecto institucional que abarque desde el primer... Ponerle, si estamos hablando de primaria o nivel inicial, que abarque todas las edades de las infancias que asisten ahí y que pueda ser sistematizado, ordenado, ¿no? Que sea una cuestión pensada y diseñada. Ahora, para poder hacer esto, yo necesito como adulto, y ahí entra todo el colectivo, no solo docente, sino de todas las personas adultas desde el que te abre la puerta... Sí. ...e higieniza todo, que a mí me gusta llamarle personal de bienestar... Sí. ...a el directivo. Entonces, todos nos necesitamos formar en esto, necesitamos, digamos así, reconocer cómo yo valido mi propia emoción y valido la emoción de estas infancias que están conmigo y de los colegas y de la autoridad, etc. Para poder, digamos así, desarrollar ese programa y poder mirar a las infancias no solo desde, che, a ver, ¿cuánto sabes de lengua, matemática? Porque son las materias básicas, entre comillas. Sí, lo decíamos franciano, ¿no? Claro. Entre comillas, te lo vamos a decir así, ahí me meto porque yo soy de la educación física y también hemos padecido este paradigma cognitivista tan fuerte. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y bueno, yo veo hoy, cuando voy al parque con mis hijos a jugar al fútbol, ¿cómo influyen, por ejemplo, los medios de comunicación, el fútbol profesional, en estos pequeños que no saben gestionar la ira que le provoca o la frustración que le provoca estar jugando un partidito de fútbol, por ejemplo? Entonces vos decís, guau, ¿cuánto hay por hacer? Y esto es un aprendizaje para toda la vida. Qué bueno, sería que esos programas simplemente en todas las escuelas. Sí, en el sistema educativo en general, ojalá, sí, ojalá. Hasta, te diría, tengo mi niña en la primera infancia, hasta en las primeras infancias. Y en los niveles superiores y universitarios también. Sí, y en los formadores de formadores, ¿no? Totalmente, sí. Eso es clave, eso es clave porque hay mucha desconexión. Yo he planteado proyectos de, a mí me gusta mucho hablar de la gimnasia emocional. Que la gimnasia emocional es como ir al gimnasio a trabajar los músculos, el calor y los respiratorios. No, en el gimnasio emocional venís a aprender y a entrenar estas cuestiones vinculadas a lo emocional. Pensamiento, reconocer qué creencias, ver estas cosas. Y como es una sesión de entrenamiento, es un programa que yo lo armo, por ejemplo, cada tres meses. Entonces, toda la semana nos juntamos a realizar esto. Y durante la semana lo pongo en práctica también, porque como cualquier hábito, yo necesito aprender. Lógico. Sí o sí. Entonces, luego lo vas poniendo en práctica. Y hay veces que se sentís frustrada porque no te salió, bueno, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer hasta que se automatiza. Entonces, ahí te das cuenta qué importante que es este concepto. A mí me parece fundamental que, por ejemplo, cuando se trabaja un programa de educación emocional en la escuela, podamos hacer gimnasia emocional. Los docentes, las docentes, las familias, porque, bueno, somos todos parte de esto. Y sí, somos parte de esa maquinaria, ¿no? Somos todos un engranaje. Bueno, y como profe de educación física, te pregunto, Ale, ya para ir cerrando, ¿qué tanto funciona, por ejemplo, la mesa de ping pong? Nosotros tenemos ahí, que decimos, para nuestra pausa activa, incorporar en los espacios esto, ¿no? Como el distenderte, el... Es buenísimo. ¿Por qué? Porque son espacios que te van a generar bienestar. 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 Y el bienestar general y el bienestar emocional es algo que se investiga, pero el bienestar, dice Rafael Vizquerra, es lo que más se puede parecer a la felicidad. Que es una emoción o un sentimiento, porque de esto no hemos hablado, ya será para otro tema, de, digamos, que nos lleva a un espacio de bienestar pleno. Entonces vos recuperás la energía, te pones... Y bueno, y debo decirlo como profe de educación física, que el movimiento del cuerpo se conecta rápidamente con la alegría. Claro. Si yo siento tristeza y pongo una musiquita y me pongo a bailar aunque no tenga ganas, lo elijo porque sé que me va a hacer bien, cambia la energía. Totalmente. Te conectás con otra cosa. La gente cuando está enojada es porque sale a correr. Sí. Porque descarga. Vos necesitas descargar cuando una energía... La energía se va rapidito, chicas. No tarda más de tres minutos y se va. ¿Qué la alimenta y la transforma en sentimiento? El pensamiento. Totalmente. Y cuando digo, mira cómo me miró. ¿Qué le pasa a este? Esos son pensamientos que vienen en el cerebro límbico, el cerebro que nos preserva la vida. Y retroalimentas y te quedás ahí, ¿no? Y ahí ya se transforma en otra cosa que sería el sentimiento, que es cuando la emoción pasa por el tamiz de la razón. Claro. Y ahí, bueno, yo puedo estar resintiendo, por ejemplo, el resentimiento, puedo estar odiando todo lo tiempo que yo quiera. Y cuando yo decido soltar esos pensamientos o reaprender otra cosa, se me va eso y aprendo a perdonar y aprendo a generarme bienestar de muchas maneras. Pero nuestra mente está más preparada para la supervivencia. Totalmente. No dejen que sus mentes las dominen. Claro. Entonces, entrenar el bienestar y para sentirme un poco mejor, lo tengo que aprender. Y aprender es ponerle la decisión y ponerle el laburo. Y bueno, hacer ese caminito que es un camino de ida. Bueno, genial. Ale, gracias por ayudarnos a pensar. Y ojalá prospere este proyecto o se retome. Ya debe haber pedido Estado parlamentario. Pero bueno, seguramente si hay intención, alguien lo puede presentar de nuevo. Y educa a Emoción Las Riojas este grupo que en su momento dio el puntapié. Y bueno, ojalá se retome. Ojalá, ojalá. Vamos a hacer todo lo posible. Yo sigo, yo ya estoy jubilada, pero me encanta seguir en este tema porque a la primera la que le hace bien es a mí. Y de ahí compartir el bienestar con los demás en este tiempo tan difícil. No, pero yo creo que es necesario. Es necesario, urgente y necesario. Urgente y necesario. Bueno, urgente, entonces vamos a jugar al ping-pong también. Vamos a jugar al ping-pong, me encanta el ping-pong. En realidad tenis de mesa, chicos. Juego olímpico tenis de mesa. Tenis de mesa, verdad. Tenis de mesa. Para cerrar, ¿con cuál emoción te identificaste en la peli? Uy, la ansiedad. La ansiedad, la ansiedad. Yo creo que la ansiedad se llevó todo lo largo. Sí, 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 sí. Pero la alegría es la que estoy recuperando. Estoy amigándome con mi niña interior que estaba muy herida, gracias a los terapeutas y también a mí, porque he tomado esa decisión de hacerme cargo hoy como adulta de esa niñita interior que tenía tantas heridas y estoy recuperando mi flexibilidad, mi alegría y las ganas de jugar, que los adultos las vamos perdiendo. Qué lindo. Bueno, vamos a jugar. Gracias, chicas. Hermosa, hermosa conversación. Gracias. Hermoso encuentro. Muy lindo todo.